En la búsqueda por lo simple y lo básico, el ser humano ha transformado su manera de vivir, de interpretar su forma de hacer las cosas, de intervenir sus espacios. Los tonos azules y grises mezclados en frías monocromías se complementan con rojos y marrones terrosos que nutren la propuesta, llevándola hasta el poder de lo cósmico. El hombre se apropia de las herramientas para transformar su espacio, convirtiéndolo en ese lugar único en donde su esencia se expresa de manera evidente. Los colores metalizados aparecen como acentos en esta tendencia. Huella minimalista Viniltex te da más.